El premio le ganó al Atlético Nacional 3 a 0 en Brasil Aquí va a llegar el primero minuto 28 Luan Con este sombrerito vence al portero Martínez Y anota el 1 a 0 para el conjunto tricolor Ahí está el pase profundo Y Luan le sombrea la pelota a Martínez Será el 1 a 0 Minuto 64 va a llegar este desborde por izquierda El centro y Ramiro vence a Martínez El 2 a 0 para Gremio Que con esta victoria suma 6 puntos en la tabla Ahí está Ramiro El conjunto colombiano se quedó con 3 Y al minuto 88 Alan Ruiz va a colocar la goleada Y el de la cereza a la torta Ahí está Alan Ruiz vence a Martínez Y anota el 3 a 0 final El buen triunfo de Gremio Sobre el Verdo Lala